Jesús, y con la vida santa cambiarás, Jesús, yo creo en ti, Jesús, yo espero en ti, Jesús, me adoré, Jesús, confío en ti. Jesús, yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, Jesús, Jesús, yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, Jesús, confío en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!